Alex cada vez que ve un perrito quiera adoptarme tendríamos 100 mil perritos lamentablemente no podemos pero pues por lo menos siempre le hacemos un poco de cariño y si tenemos un poco de comida tratamos de dárselo es lo que creo creemos que podemos hacer por ahora y niñas como tú que lo acaricia porque tenía miedo que lo agarre pero niñas como tú que aman a los animales le dan la confianza para que vuelva a confiar en nosotros los seres humanos y él decide quedarse acá para agradecerle a toda la gente y las niñas como tú que puedan creer todavía que hay gente en vos por eso tú sigues siempre así mira cómo llegó llegó muy lastimado esta es otra que llegó muy lastimada pero gracias a ustedes ellos vuelven a confiar en la humanidad sigas ya nunca cambies mi amor sigas ya los bendiga así es como nos despedíamos de las vacaciones que nunca habíamos tenido y valieron la pena cada segundo las despedidas no suelen ser fáciles nos vamos a extrañar mucho váyanse con mucho cuidado igualmente cuídate mucho cuídate por favor ok a ver cuán de todos ustedes a su papá si me gustan de gusto ay estamos emocionales desde ayer pues amigos nosotros tenemos que irnos ya a Quintana Roo aproximadamente en tres horas estaremos allá y nos duele mucho despedirnos sin mucho que decir este hermoso pueblito amarillo llamado Isamal fue el indicado para decir hasta pronto y aunque esto parece el final realmente es el principio de este video próximo destino Cancún Quintana Roo y aquí todo es muy diferente a lo que conocíamos hoteles, turistas, tiendas y mucha fiesta ya instalados recibimos una llamada que no esperábamos ella es Lorena o como todos le decimos la China es la tía que vive en Cancún y que les platica a todos que hacemos contenido en internet 5 minutos para convencerlo de que vaya donde quieras que vaya porque a un bus le encanta ese lugar y le encanta que la gente lo conozca no conocíamos un cenote y sabíamos que este era el momento de hacerlo uno se quedó así de güey quiero hablar con tu hermano para convencerlo de que vaya y lo conozca perfecto, pues va, le voy a marcar pero, ¿qué es un cenote? un cenote es una formación geológica particular Wikipedia te dirá que es un pozo natural en un terreno calizo formado por el derrumbamiento del pecho de una o varias cavernas y así es, aunque el concepto de enorme cojero lleno de agua también podría ser válido los cenotes o la palabra cenote viene del maya txonot que significa pozo pero bueno, con la llegada de los primeros invasores ya sabrán de qué país, no tengo que decir no podían pronunciar correctamente la palabra txonot y le dijeron cenote estos son ríos subterráneos que se encuentran conectados entre sí y desembocan en el mar pero, ¿cómo se forman los cenotes? cuando estos pequeños ríos o estas pequeñas venitas de agua dulce salen a la superficie o la tierra se colapsa tenemos los cenotes hola Gus, ¿cómo estás? bueno, soy Joan, mi hermana Lorena me platicó de, ¿conoces unos cenotes? que está padre, que no hay tanta gente que es casi, casi mágico ¿cómo está la onda? me comentó Lorena y me dijo que ibas a llamar la verdad es que es un lugar magnífico es un lugar muy hermoso no es un lugar muy común ok la verdad es una experiencia que tanto que te llevas a tu casa que transmites tanto que te encuentras pues de muchas cosas bonitas y de muchos momentos bonitos y no solo para uno digo, tanto para uno, para ti, para tu familia él es Gus un aventurero que le encanta llevar a la gente a lugares increíbles su sueño es ser un gran guía de turistas y disfrutar cada momento de todas las aventuras posibles fíjate que como que le pensamos un poquito porque nunca hemos estado como en un cenote no sabemos con qué nos vamos a encontrar nos da como esa parte de de si está muy oscuro este no sé existe el agua muy fría el agua es fría pero yo tengo unos trajes de copreno para que los puedas utilizar dependiendo de cuánto tiempo tú quieras darle a cada cenote porque son muchos cenotes entonces más bien dependiendo de cómo nos sentamos cómodos vamos a ir avanzando uno por uno y ahí vemos cómo se sienten ustedes o cómo nos encontramos más cómodos venimos llegando de Yucatán y no teníamos como tanto plan tanto planeado pero dicen que como que lo no planeado es como lo mejor entonces pues nada perfecto pues va nos vemos mañana te late ok órale Gus oye pues un placer muchas gracias a ustedes estamos en contacto órale nos vemos mañana cuídate gracias bye 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 esto no era algo planeado pero a veces las cosas menos planeadas son las más interesantes y Fer estaba dormida de hecho hola estoy agarrando señales así que pues nada nos vamos a ir a un cenote mañana por fin no a ver qué tal es a ver qué tal nos va estoy nerviosa pero emocionada nos vemos en el cenote nuevo día nueva aventura y hoy nos vamos a un cenote estamos un poco destruidos porque ayer si estuvo intenso aquí viene Gus pues yo les digo que va a ser una experiencia inolvidable la verdad es que es muy bonito la importancia de los cenotes ya no solo va en la parte en la que utilizamos o aprovechamos el agua para consumo sino que ahora tiene una finalidad turística son hermosos y albergan fauna local endémica muy difícil de encontrar algo que hace único a los cenotes es que también veremos formaciones o espeleotemas debajo del agua o en las cavernas donde se pueden encontrar las cuales son las estalactitas y las estalagmitas hechas de carbonato de calcio sílice y otros minerales es un lugar que transmite mucha energía es un lugar que tiene muchos años antes que nosotros pudiéramos llegar a estos lugares y eso un lugar muy bonito pues de entrada muchas gracias gracias así son todos los aventureros amigos así como vámonos mañana me encanta me encanta muy bien pues acompáñenos salí mucho de mi zona de confort ya investigué ya investigué qué son y también este sé que el agua está muy fría que vas a nadar con peces entonces pues iba a ser como demasiado nuevo para mí no sé nadar de hecho me da más o miedo más o menos nadar porque sí no tengo más como o sea aún no me acostumbro a nadar sin flotadores y sí me da un poquito de miedo pero ya necesito práctica lo que más me da miedo es la oscuridad creo que vamos a vencer muchos miedos también y sobre todo es una experiencia nueva no sé me emociona pensar que es una aventura en la que no tenemos el control de nada y que también pues no sabemos realmente a qué vamos entonces tengo un muy buen presentimiento de que la vamos a pasar bien porque también sé que a veces nos tardamos de más o no sé exactamente cuánto se haga del tour normalmente cuando vas a unas ruinas pues son por lo menos cuatro o cinco horas y caminando y que venimos cansados pero he aprendido a confiar en esos como mensajes del universo que dicen pues si se puso la oportunidad hay que tomarla no me preocupa tanto el agua fría como que esté muy hondo porque no sé nadar completamente a lo mejor floto pero no no sé nadar completamente y si me pone como muy mal eso esa parte vamos estamos grabando estamos haciendo y tenemos que ir como pendiente los niños y eso y eso no sé me pone como de repente fuera de control pero vamos a ver qué pasa como que tal vez tengo ganas de cenar mi calito de camarón y ya tengo mucha hambre y no sé si hay limoncito para completarlo y no me voy a poder comer mi deliciosa tortilla de mano porque ya me tragué las gorditas hace rato ya llegamos al cenote y me da miedita porque ya vi unos cuantos murciélagos me da me da cosa pasan así de que junto a ti me dan mucha cosa mega divertidos hoy les presentamos como nació como aquí les presentamos a Marte hola Marte ¿cómo estás? bien él es Marte un niño que nació dentro de un cenote sí literal su mamá lo tuvo dentro de un cenote y mientras a nosotros nos sorprendía que aprendió a nadar a los cuatro meses y da turciados desde los cinco años a él le sorprendió que hacíamos contenido para internet y teníamos un canal de youtube ¿vino a un dos? ajá me la divertí dos pero con dos me divertigo ajá ¿te gustaría tener el pelo largo? más o menos sí yo sé que sí ya lo vamos a dejar que tenga el pelo largo qué bonito caballo tiene es Marte para mí para esto Gus nuestro guía nos sugirió pedir permiso para poder entrar al cenote como comentario es bueno todos decir gracias porque esto tiene años y generaciones pasadas humanos que estuvieron aquí antes que nosotros entonces dar un momento de gracias como cada quien quiera sería algo muy bueno tanto para ellos tanto para nosotros que estamos entrando en su hogar entonces ya los dejo un momentito digan si quieren gracias por invitarnos a su hogar gracias por dejarnos estar aquí vamos a respetarlo y vamos a cuidarlo y lo agradecemos con todo el corazón el agua está helada pero en realidad pero en realidad se siente súper bien porque allá arriba hace muchísimo calor está súper rico está lo o sea lo diferente es que está fría pero lo disfrutas y venir a este tipo de lugares me cambia completamente la mente porque como hay tantas cosas que nosotros vemos o sea aquí adentro en el cenote que había allá había peces o sea hay peces que viven y que no han visto nunca tal vez la luz del sol te pone a pensar cuántas cosas más hay aquí abajo que nunca hemos visto por un momento apagamos nuestras luces para estar en total oscuridad el silencio y sentir lo que se sentía antes porque ahorita tenemos luz la realidad es que sin luz todo cambia entonces ¿listos? listos no tanto pero ok dos dos tres ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cómo va? mucha paz el poder como escuchar nada ¿sabes? dice Andrés que siente que está muy muerto entonces literal así se siente como si estuvieras en un stand-by así amigos yo solo imaginaba si algo pasara con las linternas si podíamos salir o sea estaría muy cañón salir así en total oscuridad sentía como tanta no sé hasta me sentía mareada de abrir los ojos y no ver nada como sí paz y todo pero también desesperación no sé muy raro pero muy padre el sentimiento está un poco complicado pero vale la pena al cien por ciento no sé ¡Vamos, Pichi! ¡Venga, a ver, a divertirme! ¡Vale! Tu chaleco, vas a flotar. Es que si no me hundes, mi amor. Ven nadando. ¡Mami, espérate! Dame la mano. Cuidado aquí porque... No lo sientas apretado, no te hundes. O sea, no tener nada abajo me pone muy mal. ¿A mí se sabe igual? ¿A mí se sabe igual? ¿A mí se sabe igual? ¡No! 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 Y en ese momento de estrés y desesperación, Marte nos mostró cómo es vivir en su mundo y nos dio ese empujón de confianza que nos hacía falta. Gracias, Marte, por la oportunidad de conocer la magia que tiene este santuario. Por enseñarnos que las experiencias nuevas pueden ser sorprendentes. El romper miedos es parte de salir de nuestra zona de confort. Y tú nos ayudaste a lograrlo. Ya que te acostumbras al frío, empiezas a disfrutarlo. ¡Es hermoso! ¡Es una experiencia increíble! Nos enseñó hasta los más pequeños detalles. Mil cosas sorprendentes e incluso pasadizos secretos que él mismo encontró. Yo unos cuatro meses aprendí a nadar. ¿Cuánto es verdad? Tú a los cinco años. ¿Sabes que todo es tú? ¿Estás solito? ¡Qué increíble! Bueno, es que si naciste en el cenote, eres parte del cenote. Pudimos entender el gran amor que Marte le tiene a este cenote. Que desde su nacimiento ha sido su hogar. Nos preguntó sobre nuestra vida como creadores de contenido. Y nosotros queríamos saber más sobre la suya en los cenotes. ... ... ... ... ... ... ... totalmente muertas, caídas, hay estalatitas y estalatitas, cada una un centímetro, crece cada diez mil años. Por un momento intercambiamos nuestros mundos y fue increíble. Bien dicen que lo no tan planeado sale mejor y seguramente porque no tenemos como tantas expectativas de lo que vamos a hacer. Pero estuvo increíble, muy muy padre. Pensé que iba a ser padre pero no me imaginé que tanto. Es increíble, increíble. Y nos animamos, lo hicimos, aquí estamos y de verdad créanme que va a valer la pena en gran manera. El estar ahí adentro te hace salir demasiado de tu zona de confort que creo que siempre es muy buena idea, siempre es algo que tienes que hacer constantemente. Te hace darte cuenta de que no eres tú solo en el mundo sino que hay millones de cosas que tú no conoces. Vean mis labios están moradísimos pero hasta el frío lo disfrutas ahí adentro. De verdad es una experiencia increíble. Es cool que esto me hizo perder muchos miedos porque uno de ellos era estar como en tanta profundidad. En los peces amigos, los peces fue como el así, el máster. Pero lo superé. Ya adentro me sentí casi como peces en el agua, se lo oscuro. Donde que no me importó que estuvieran peces, no me importó que hubiera tanta oscuridad, que estuviera tan hondo. Fue increíble. Me pareció una locura, o sea, está súper increíble. O sea, esto sí lo van a disfrutar al máximo. Estaría padre un reto como de 24 horas con Marte, ¿no? Que nos enseñe su mundo. Estaría increíble. Nos veremos muy pronto, en otro video. Se los dije. Sí, lo dijiste. No tengo nada más que decirle que se los dije. Listo Marte, ya nos vamos, muchas gracias. De nada. Si este video llega a 10 mil likes, ellos van a volver al santuario. Va, trato hecho. Ayúdenos a llegar. 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 Gracias.